¡Esto te viene, pero que muy grande! ¡Más despacio! ¿Es que no sabes quién soy? Soy el tentivo. ¡El abd de los Aesis, el heraldo del Ragnarok! Voy a ir a buscar a ese tentivo tuyo y lo voy a moler a palo. ¡Solo uno de los dos saldrá de esta! ¡Y yo te digo que no vas a ser tú! ¡Básala! ¿Cómo os voy a intentar perdonarme? ¡Me estás cansando de verdad! ¡Básala el pulímpico! ¡Gracias! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¡¿Tú no quieres ser así?! ¡Monstruo! Kratos, eso ha sido... No sé si estamos rompiendo el destino o él nos rompe a nosotros. ¡Monstruo! ¿Eh? ¿Una ayudita? Al menos el rescate va bien. ¡Monstruo! ¡Alfa, detrás! ¡Ya! ¿Sabes qué? Nos hemos comido otra emboscada. ¡Frey, detenemos! ¡Tenemos que cerrarlo de ti! Yo lo cubro, pero no podemos pasar por la puerta. ¡Estamos atrapados! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque este escudo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! advogado ¡Aquí no aguantarás.. ¡Llegarán tuya! ¡Gracias por ver el video! 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 Fiesta en casa de Sindri ¿Dónde esté? Tu barco No, tu barco Venga, súbete Surca el cielo Toma el sol en la proa Te vendrá muy bien ¡Enorgullece a un dios Vanir! ¿Te dio su barco? Bien No me dejó opción Porque era necesario No estaba escrito La profecía cuenta que el Jalahorn es el heraldo del Ragnarok A saber qué hará Leí sobre ello en la biblioteca de Odin Supuestamente ese... Espera, Atreus Lo hablaremos en privado Eh, eh, eh Hola Si te interesa Tengo algo que contar Gracias ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Paso Que voy que ardo Volve si necesitas más porquerías ¿Qué deseas? Ah, que no quieres nada de aquí Lo siento, cariño Fue Vicky quien me encontró en la sepa El hijo cuando no estaba en volver a ver ¿Qué significa eso? Elka huele algo Podría ser importante Tal vez habría que seguirla ¿Qué quieres hacer ahora? No hace falta volver directamente a casa ¿Verdad? Siempre podemos buscar a Elka en otro momento Quería contártelo Leí algo en la biblioteca de Odin Sobre lo que se supone que hace el Jalarhorn Si lo sopla a un dios Resuenan todos los reinos Y armoniza el espacio entre ellos Si se sopla en un sitio como el Templo de Tyr Sería como abrir al mismo tiempo Todas las torres de viaje entre los reinos Supone una gran vulnerabilidad No sé por qué no lo destruyó Algunos artefactos no se pueden destruir Bueno, deberíamos contárselo a Freya El jefe te llama Has llegado Y justo a tiempo Habla El árbol ha crecido demasiado ¿Y? Y si crece sin control Las ramas podrían acabar siendo demasiado pesadas Y caer Lo cual no es ideal Considerando que sostienen todos los reinos No soy jardinero Qué barbaridad No, no necesito que tengas conocimientos hortícolas Pero te pediría que estuvieras vigilante Por si ves a los ciervos de las cuatro estaciones Normalmente ramonean en el árbol Y lo mantienen a raya Lamentablemente Amargada decidió Que sería gracioso incitar a Arrogante A que los soltase Si te encuentras a los ciervos durante tus viajes Te agradecería mucho Que me ayudaras a traerlos a casa Le pediría a una de mis ardillas espectrales Que lo hiciera Pero no hacen más que comer el pienso que les doy Supongo que por ser la comida más deliciosa que hay en los nueve reinos Hablando de... Ven, toma un poco de pienso Cuando encuentres a un ciervo El pienso lo calmará Después alguno de mis espectros lo traerá de vuelta aquí Ah, y no os comáis el pienso, por favor No lo haré Amargada me preguntó si era demasiado gallina para liberarnos Pero como veis no soy una gallina en absoluto Así que no tuve elección Claro, ¿qué más podrías haber hecho? Aunque esto debe... Pero que ha sido lo que tema un momento Que ya no... No... Cosa... Tienes la mejor Siempre lo ha sido Eh, tienes la mejor Ah, han vuelto Los héroes del momento Contádmelo Todo Bueno Cuando queráis No ha sonado a orden, ¿no? Descansa, Inpi Deja actuar a las hierbas Sí Ya están actuando Y muy bien Porque tú lo mejoras todo Siempre ha sido así Desde... Desde que éramos niños Encuentro nuevas formas de meterme en lío Si tú vas y lo arreglas todo Bueno, eso es muy cierto ¿Sabes... Que éramos líderes en Vanaheim? Juntos en nuestra juventud No debíamos ser mucho mayores que tú, la verdad Bueno La que lideraba era ella Yo intentaba que fuera divertido Lo del liderazgo No es mi punto fuerte, sinceramente ¿En serio? Tu grupo de Vanaheim parece bastante devoto Vale Puedo inspirar a la gente Supongo Hacer que saquen lo mejor de sí mismos ¿Sabes? No sé si eso es liderazgo O más bien... ¿Una musa? ¿Cómo? ¿Una... ¿Qué? Una musa Padre me habló de ellas En su tierra inspiraban a todo tipo de artistas ¿Cómo? Me encanta ¿Eso es un trabajo? ¿Por qué no lo tenemos aquí? Yo podría hacerlo ¡Seguro! Aunque creo que eran todas diosas Venga ya No me digas ¡Qué injusticia! A mí se me daría muy bien ¿De qué estábamos hablando? Ingrid Tienes que descansar ¿Lo entiendes? Es necesario Por favor Deja De Hablar Vale, vale Lo siento Aunque alguien Nos iba a contar Lo que ha pasado con Heimdall ¿No? ¿Es eso lo que ocurre? Paciencia Oye ¿Crees que has... Basta Lo que hay que ver Si lo hiciste Vaya Por los nueve reinos ¿Cómo lograste matar a Heimdall? Sabía que nuestra lanza serviría Bueno ¡Feliz Ragnarok a todo el mundo! Bebamos ¿Es verdad? Heimdall ha muerto Increíble Ahora es imparable Odín juró mantener la paz Solo si no se derramaba más sangre a Esir Rechacé el trato Pero lo respetó Y ahora ¿Ahora qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie Que las promesas de Odín nunca duran Tenemos ventaja Venga Es el momento de derrocarlo No Ninguno comprendeis lo que va a pasar Ahora Odín solo pensará en la venganza No solo en la venganza La máscara Cualquier conocimiento que posea Eso es lo que Odín quiere más que nada Si vuelvo a Esgar Volver Volver Mira Si puedo acabar lo que empecé allí Despertar a la máscara Tener respuestas Puede que así salgamos de esta Pero tengo que hacerlo pronto Antes de que descubra lo ocurrido Atreus Ahora estás en casa No estarás en peligro otra vez Está en peligro incluso ahí, Kratos Como todos Todo lo que pretendamos hacer ahora Será peligroso Pero Odín me necesita Confía en mí Estaré a salvo Desde una perspectiva táctica ¿Me equivoco? No me gusta Pero es nuestra mejor baza Dividir la atención de Odín Nos dará tiempo Y vigilaremos el Santa Santorum Del enemigo Pero Si de verdad hay una fuente De infinito conocimiento Odín no debe tenerla Sí Y una vez que tenga lo que necesita Perderé mi ventaja Lo sé Seré cauto Padre Puedo hacerlo Recuerda la promesa Y tú ¿Sabes lo que haces? Creo que sí, Sim Bueno Aún quiero saber Cómo lo hiciste Quieres decir Cómo lo hicimos Me has oído bien Y eso es una historia Atreus Escucha No puedo dejar que vuelvas Sin esto ¿Un martillo? Tu llave Si alguna vez necesitas salir De una situación adversa Arroja esto con fuerza Y di Wergi Es de un solo uso Wergi Gracias, Indri Ojalá no haga falta Sí Vale Odín dijo que Hug Estaría esperando en la cabaña Mimir ¿Hay algo que debas saber Sobre Odín? ¿Alguna debilidad? Como, por ejemplo Que si le quito el parche Se desintegra Claro, muchacho Eso sería Nada Perdona, Mimir No sé imitar tu acento En esta me quedo solo Allá vamos ¿Zen? ¿Zen? ¡Ah! ¡Has regresado! Hola ¿Este es tu lobo? ¡Ah! ¡Deja de hacer eso! ¿Os dejo a solas? Parecía un momento íntimo Si quieres... No Perdona Este es Fenrir Tranquilo, Fen Es una... Tenía razón con tu cuchillo Me alegra que hubiera un sitio Para su alma ¿Y a mí? Oye, ¿cómo me has encontrado? ¿Loki? Es mi canica ¿Y ahora a dónde os vais? Volvemos a Asgard Eh, soy yo quien lo usa a él Ajá Angerboda, mira Cuando supere esto Lo averiguaré Todo Cómo salvar a mi padre Detener el Ragnarok Y puede que... Con suerte Traer de vuelta A nuestro pueblo Loki Tus intenciones son muy... Nobles Está claro Pero es Odín Tú crees en mí ¿Verdad? Por supuesto que sí Solo espero que la historia Que estás escribiendo Sea la que realmente deseas ¿Podrías... ¿Podrías cuidar de Fen? En mi ausencia Cuidaré bien de él Oh, que sí, chico Ten mucho cuidado Loki Vale Solo tengo que ayudar a Odín A completar la máscara Pero debo asegurarme De que no obtenga Respuestas de ella Fácil, ¿eh? Estará en su estudio Hola Eh... Siento interrumpir No interrumpes nada Forsetti está investigándolo La verdad pronto saldrá a la luz Eso espero Debería ser Vale El pánico no es útil Contrólalo Haindal ha muerto No sabrás algo Por un casual ¿Verdad? Bueno Que todo El mundo lo odiaba Ya, claro Pero seguro que no has visto nada Nada destacable Pues... Una cosa Le dio una paliza a Trude En nuestra ausencia Quizás alguien se enteró Y quiso devolvérsela Y quiso devolvérsela No sé ¿Insinúas que mi hijo Tuvo algo que ver? No lo sé De verdad Habría que ver Jamás pensé Que estuvieras involucrado Me alegra verte Bueno He descubierto lo que le pasaba Tuve un fallo al traducir ¿Qué me dices? Creía que ponía Yende el llanto del gélido aliento Pero pone el llanto del primer aliento Pues entonces creo Que eso Lo va a cambiar todo Joven Lo has vuelto a hacer Venga Coge la máscara Coge la espada Y el cuervo Busca a Thor Os vais a Niflheim Es mutuo Eh, Ingrid No sabrás dónde está Thor ¿Verdad? Lo suponía Silencio Cállate Los nicarianos Lo sé Ah, hola Sif ¿Sabes dónde está Thor? El Padre Supremo Nos va a enviar A otra misión ¿Por qué iba a decirte Dónde encontrará alguien Que me importa? Mira Me da igual Si no te caigo bien O no confías en mí Pero quiero que sepas Que estás haciéndole daño ¿Perdona? Truth va a convertirse En Valkyria Tarde o temprano Y lo sabes Si no la apoyas Vas a perderla Aunque trabajes Con el Padre Supremo Y disfrutes De su protección Mantente al margen De los asuntos De mi familia Disfruta De tu libertad Mientras aún la tienes Que buen equipo ¿Y ahora qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Silencio! ¡Gracias! 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 Tur... ...perdona. El Padre Supremo me dijo que fuera a Niflheim con tu padre. Como no lo veo por aquí, me preguntaba si tienes alguna idea de dónde estará. ¿No estaba con el abuelo? No. Creo que sé dónde podría estar. Sígueme. Esto... También quería hablarte sobre Heimdall. No, aquí no. Tienes razón, luego. En Halheim, te dije que intentaría que tu madre entendiera cuánto significa para ti ser una Valkyria. Quería que supieras que lo decía de corazón. ¿En serio? ¿Y sigues con vida? Aún no lo he hecho, pero lo haré. En cuanto vuelva. Ya habrá tiempo de sobra para convencerla más adelante. Gracias, Loki. Aquí no se pueden meter armas. Hay que dejarlas. ¿Por qué? Tú hazlo. Vamos, por aquí. Venga, que si no, no te dejarán entrar. Mira por ahí. Estará aquí. ¡Haztú algo, venidén, Roskban! ¡Tru, yo...! ¡Ve igual! Eh, Thor, no quiero ser inoportuno, pero si necesitas un momento lo puedo entender. No hay prisa, pero sabía que estarías aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí. Tú no debiste haberla traído. Oye, ¿qué estás haciendo? Relajarme. ¿Dije que no tenía prisa? Pues creo que ya hay que irse, ¿vale? No queremos que el Padre Supremo... ¡Silencio! Es verdad. Deberíais iros. Papá. No hagas esto. Esto ya está hecho. Que todos sepan que el dios del trueno sobresale en dos cosas. Asesinar gigantes y mear hidromiel. Y si alguien no está de acuerdo, que hable con Mjolnir. Si tiene valor. No puedo. Tú no eres así. Thor. Hugin te espera fuera. Por favor, vamos a... Lo he dicho. Silencio, chico. Mi nombre es... ¿Qué? No, yo... Ah, venga. No, 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 no. Juro que eso no era de verdad. ¡No hagas eso! ¡No! Cuánto he echado esto de menos. Y aún está en forma. ¡Ah! 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 ¿Ahora sí está de menos? ¡Más es la síntesis y ofensa! ¡Ah! 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 ¡Voy a por nuestras almas! Podrías ayudar un poco, ¿no? ¡Acabarías jodiendo tanto! ¡Piensas demasiado! ¿En serio? ¡Mierda! ¡La puerta está ahí! ¡Mierda! 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 ¿Cómo sigues consciente? ¿No se enfadará Odin si mato e injeriar? Ya están muertos, no pueden morir de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Levántate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!